Oh Señor, alábale, alábale porque Él está aquí, Él es real, Él no es un cuento de hadas, Él no es una anécdota más, Él no es una historia, Él es algo real. Oh Señor, te adoramos Padre, te glorificamos y bendecimos tu nombre, oh Padre Padre, es mejor estar un día aquí en tus atrios, aquí en tu casa, que mil años fuera de ti Señor, bendito es Padre. Dile al Señor, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Una vez más dile, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dile fuerte, dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito adorar. Dile fuerte, dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más. Pratica con el Señor, dile al Señor, hoy está aquí, hoy tienes la oportunidad de decirle Señor, muchas gracias por cada una de tus bendiciones, muchas gracias Señor, por haberme escogido para tu honra, para tu gloria Señor. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor bendito, tú estás aquí, tú estás llenando este lugar, estás llenando cada una de las vidas que están aquí. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, gracias te doy bendito, gracias cordero. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dile dame de beber, dame de beber, dame de beber, dame de beber. Necesito estar en tu presencia y poderte experketo para ti. Necesito más Día a día tenemos que pedirle al Señor Que nos llene de su presencia Que nos llene de su santidad Que nos llene de su gracia Que nos llene de su amor Que nos llene mi Señor De su Espíritu Santo Mi alma caraba Señor Mi alma tiene sed en tu presencia Señor Bendito eres por siempre Padre Oh Señor Gloria, gloria, gloria Tu santo nombre Dile una vez más Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Una vez más Quiero estar contigo Y poderte contemplar cara a cara Contemplar Necesito estar contigo Necesito Necesito adorar Necesito Dile dame de beber Dame de beber De tu manantial De tu manantial De tu manantial Dame de beber Dame de beber Necesito más Dame de beber Dime de beber De tu manantial Dime de beber Dime de beber De tu manantial Dime de beber Necesito más Te adoramos Señor, hemos venido a este lugar para exaltarte Para darte la gloria, para darte la honra, para darte la alabanza Señor Bendito eres tú Señor, bendito eres tú Señor Santo, 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 eres tú bendito Cordero de Dios Tú que lindas el pecado del mundo, te adoramos, no pares de adorarle